La Cámara de Diputados se prepara para tratar el próximo martes el proyecto de ley que habilita el pago a los fondos buitre y que contempla además la derogación de las leyes de rojo y de pago soberano. Este proyecto llega al recinto con modificaciones a propuesta de algunos bloques como las del Frente Renovador. Las reformas del proyecto están vinculadas al límite de endeudamiento que será de 12.000 millones de dólares y no de 15.000 millones y sobre las comisiones que cobrarán los bancos por la colocación que no deberán superar el 0,2%. La introducción de estas reformas permitió al oficialismo de Cambiemos sumar al dictamen de mayoría el respaldo del Frente Renovador, el masismo también del bloque justicialista, del bloque social cristiano y de compromiso federal, con lo cual el proyecto contaría con el voto positivo de al menos 149 legisladores cuando se trate en el recinto de la Cámara Baja. Además, el proyecto autoriza la emisión de tres títulos de deuda a 5, 10 y 15 años de plazo con tasas promedio del 7% anual que se colocarán en el mercado internacional para obtener el efectivo con el que se pagará a los fondos buitre. Otra de las reformas, en este caso referida a la limitación al cobro de comisiones de los bancos colocadores, fue realizada por el secretario parlamentario del bloque radical, Miguel Ángel Base, quien señaló que ya estaba consensuado con el presidente de la Comisión de Presupuestos, el macrista Laspina. Estas son las imágenes del funcionamiento de la Comisión Plenaria de Presupuestos y Finanzas, que dio dictamen positivo para que el próximo martes, en el recinto de la Cámara Baja, se trate este proyecto de ley que habilita el pago a los holdouts. ¡Gracias!